Delsa Solórzano, jefe del Partido Político Encuentro Ciudadano, visitó al Estado Táchira para hablar sobre el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. Quiero referirme a dos cosas importantes. La primera de ellas tiene que ver con el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas que fue emitido hace un par de días y que sin ninguna duda acá en el Estado Táchira cobra particular importancia. Porque este es uno de los estados del país donde más se han violado los derechos humanos. Este es uno de los estados del país donde ocurrieron las primeras oleadas de prisioneros políticos. Evidentemente Caracas fue la primera, pero Táchira siempre estuvo combativa en la lista y la ONU recientemente en su informe ha dicho una cosa muy importante y que nosotros queremos destacar de manera especial. Todos estamos siendo vigilados. ¿Qué dice el informe de la ONU emitido hace dos días? El Estado nos vigila a través de grabación ilegal de llamadas telefónicas, a través de infiltración de la oposición. Nos infiltran para tener información directa que parte del objetivo de la persecución es perseguir a los medios de comunicación. Entonces estamos siendo vigilados, estamos siendo perseguidos. Hay encarcelamientos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución a los medios de comunicación social, persecución a los dirigentes políticos, persecución a las organizaciones no gubernamentales, persecución a los activistas de derechos humanos. Esos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad. La dirigente habló sobre la reapertura frontera de este 26 de septiembre. La frontera. ¿Cuándo la cerraron? ¿Para yo saber? No, ya va. Cerrada de verdad. Porque si estuviera tan cerrada no hubiera pasado casi 7 millones de venezolanos por ahí. De allí a para acá siempre ha estado abierta. Y lo saben ustedes aquí en el Tachin. De aquí para allá, es otro cantar. Porque ahí hay grupos irregulares. Y yo pregunto aquí en el Tachin cuál es la moneda oficial que me van a contestar. En Caracas dicen el dólar. La constitución no dice eso. La constitución dice que es el Bolívar. ¿Cómo vuelve a ser el Bolívar nuestra moneda oficial? ¿Cómo vamos a competir nosotros con el comercio colombiano? ¿Cómo? Si no podemos competir con una economía colombiana que tiene años floreciendo y que sigue produciendo de manera constante. Aquí no producimos nada. Esto es una economía bodegónica. Es más barato comprar un café importado que comprar café del Tachin. Solorzano subrayó que la frontera está tomada por grupos irregulares que trabajan con la displicencia del gobierno nacional. Para Diario del Pueblo, reportó Fabio Hernández.